2017 se estrena gélido en muchas zonas de españa la niebla y las bajas temperaturas han activado la alerta amarilla en 20 provincias de la península y en otra la alerta naranja esta última es cantabria allí la agencia estatal de meteorología informa de temperaturas mínimas de 10 grados bajo cero en la cantabria del ebro y de menos 6 grados en liébana en castilla y león alerta amarilla en sus nueve provincias con imágenes como éstas en valladolid que ha amanecido bajo el efecto de una centellada parece nieve pero en realidad es el vapor que con el frío de la noche se condensa en gotas menudas alerta amarilla también en la comunidad de madrid aquí a primera hora de la mañana el mercurio descendió hasta los cuatro bajo cero y hasta menos ocho en la sierra las bajas temperaturas protagonizan también el inicio del año en la rioja aragón navarra tarragona yeida albacete ciudad real cuenca y toledo todas ellas en alerta amarilla por niebla